Se está trabajando en ello, ya les había comentado que estamos en espera también de un respaldo que nos están ofreciendo por parte de algunas áreas del gobierno federal, con la finalidad de hacer una selección acorde con lo que se requiere aquí en Tlaxcala. Entonces ese proceso sigue avanzando, esta semana yo creo que tendremos la oportunidad ya de conocer algunas propuestas también por parte de las áreas federales que pudieran hacernos y que se tendrán que analizar para ver si es lo que se requiere aquí en el Estado. ¿Ha quedado descartado que sea un tlaxcalteca y que sea responsable? Hasta el momento no tenemos ninguna propuesta de ningún tlaxcalteca, hay gente, como ya lo había comentado, de Hidalgo, de Puebla y estamos en espera de otras propuestas, de otras currículas que pudiéramos analizar para hacer la adecuada selección. Oiga, lo que pasó con la policía en Apetatitlán, ¿es algún reflejo de esta falta de capacitación a las policías municipales? Mira, primeramente pues sí, una desgracia, la pérdida de una policía, tiene que ver con muchos factores, también hay que entender que las situaciones que a veces se viven son imponderables, donde pues es difícil en ocasiones tener la reacción adecuada, estos hechos tan lamentables, pues sí, obligan a hacer una revisión si las policías municipales están teniendo el desarrollo de sus capacidades, de su formación inicial, que permita responder ante eventos de este tipo y también pues comentarles que desafortunadamente pues son eventos a veces que no se tienen planeados, son sucesos que se presentan y que muchas veces pues la circunstancia impide una reacción adecuada de las policías. Oiga, pero la falta de capacidad pues no es pretexto para que algunos funcionarios, por ejemplo en la Magdalena Tlatelulco, agredieron sexualmente a una nueva policía, o sea, a ver, ¿tiene conocimiento de esto? No, ¿cómo no? Pues fue un hecho también que hay una denuncia por parte de la policía supuestamente agredida, se está trabajando en ello, hoy en la mesa se hizo un análisis de la situación que pasó en la Magdalena y la Procuraduría ya está haciendo las actuaciones correspondientes para, en caso de que efectivamente se compruebe la participación de estos elementos en la posible violación de la compañía de policía, pues entonces sí se tendrá que actuar con todo el rigor y con todo el peso de la ley. ¿En tanto serán cesados? ¿Mandé? ¿Y no harán en función? Bueno, le corresponde al presidente municipal, ya él hizo un anuncio que los ha cesado, los ha separado del cargo, pero también nos corresponde hacer la revisión por ver administrativamente cómo se encuentran estos policías, posibles participantes en un evento en contra de una de sus compañeras. Y sobre los brazaletes para mujeres con órdenes de restricción, anunciaba que iban a ser 300 en su propia etapa. Sí, efectivamente ya está trabajando, ya en los próximos días, posiblemente a finales de este mes, ya se tengan aquí con disposición para empezar a hacer todas las pruebas que se tienen que realizar, porque recuerden que pues es una parte tecnológica que lo que se busca es que esté enlazada con el C5 y se tendrá que hacer todo lo necesario para tener el enlace ya directo con el C5 y va a ser una etapa de pruebas que se van a estar realizando. ¿Cuántas mujeres tienen órdenes de restricción? No, no tengo el dato. ¿Cómo serán entregados estos brazaletes? ¿Perdón? Dependiendo del ordenamiento que haga Procuraduría, Casa de Justicia o el mismo Poder Judicial, donde se emitan medidas cautelares o de protección, o también de algunas mujeres que, de acuerdo al estudio que se haga, pudieran estar en riesgo de sufrir este tipo de agresiones. ¿Las mujeres se pueden entonces acercar a la Procuraduría? Sí, se pueden acercar a la Procuraduría y ya se irá determinando quiénes en su momento pues pudieran ser factibles para entregar algún brazalete, que serán brazaletes incomodados. Oye, con respecto a la Plaza China, la que fue clausurada, ¿trasciende incluso también por parte del titular de SEDECO la posibilidad de que algunos trabajadores se hayan quedado ahí, los retuvieran, incluso tuvieran que comer los mismos animales que estaban ahí? ¿Se realizarán las investigaciones pertinentes? Sí, no tenemos ninguna denuncia por parte de los empresarios acerca de esta situación que tú me estás planteando, pero digo, sí se tiene que ver también si efectivamente alguien se sintió restringido en su libertad porque hayan quedado ahí encerrados, entonces sí pues se tendría que revisar, pero hasta el momento no tenemos ninguna por parte de los trabajadores.